A esta hora, interrumpido el tránsito en Vélez Arfil, allí en la zona del Patiolmos, como ustedes verán, empleados municipales. Andy en vivo, voy con tu móvil, te vemos, te escuchamos adelante, Andy. Aquí estamos, Lagarto, justamente en esta esquina, Vélez Arfil y San Juan. Aquí están protestando nuevamente, al igual que lo hicieron en la jornada de ayer, algunas áreas de la municipalidad, el caso de defensa civil, de alumbrado público y también de higiene urbana, son unos tantos menos que ayer, Lagarto, tenemos que decirlo, tal vez porque en este momento esté lloviendo. De cualquier manera, tenemos que decir que está cortada la Vélez Arfil, que los mismos policías están, de alguna manera, tratando de gestionar el orden en el tránsito, porque los inspectores de tránsito de la municipalidad están también en asamblea. Por ese mismo motivo, son los mismos oficiales de policía los que están ordenando el tránsito en Obispo Trejo, en Duarte y Quirós y en otras zonas aquí colindantes a esta esquina, Lagarto. Hay presencia, fuerte presencia policial, está el Éter, está Guardia de Infantería aquí ubicados. Por ahora, todo en calma, ¿sí? En este momento están cortando la avenida, pero no ha pasado a mayores como ocurrió ayer. Aquí la presencia policial también, de alguna manera, atenúa cualquier tipo de posibilidad que esto ocurra, pero sin dudas a esta hora hay demoras en el tránsito en esta zona, por lo que venir por aquí, la verdad que es un verdadero problema, Lagarto. Bueno, bueno, perfecto. Está interrumpido el tránsito vehicular allí, está la policía, está todo tranquilo, pero no hay tránsito. Es decir, la gente no puede circular libremente por esa zona. Bueno, muy bien.